Mi teléfono fue hackeado, el WhatsApp, y empezaron a pedirle dinero a todo el mundo a través de mi WhatsApp. Y como yo caí en el gancho, una tipa tan culebra como yo, caí en el gancho porque era la cara de Tony Peña Guava. Que le hago un llamado a Tony para que tenga mucho cuidado, era su cara de que una tal Catalina, asistente de Peña Guava. La legisladora lamentó que la acción para estafar provocara que tuviera que eliminar números telefónicos que tenía desde 1986.